... Me parece que es haber captado una situación de madurez en el universo de la percusión en Argentina, creo que es un buen momento para hacer un festival de percusión, que hay muchos percusionistas hoy en día haciendo diferentes estilos de percusión y de música, muchos con mucho nivel. Así que me parece que es un buen momento para nosotros los percusionistas conocernos unos con otros, saber que existimos y que hay tanto también y para el público creo que también, porque Argentina se está convirtiendo en un país donde hay percusión, por ahí no lo era hace un tiempo. Y me parece que para el público también está bueno reconocerse en eso, reconocer toda esa variedad que hay. Los apagados, los presionados y los islámicos. Me parece de máxima, de suma importancia la realización de este festival porque reafirma que la Argentina tiene una presencia en el mundo con la percusión. Tenemos una gran presencia en nuestra cultura de los tambores, de la percusión en sí. Y en Buenos Aires existe una gran diversidad de expresiones a nivel percusión. Tenemos casi de todo, entonces es muy bueno haberlas nucleado aquí en este festival. Ha sido muy abarcativa la programación, incluyendo las figuras internacionales que nos visitan, que son muy importantes. Me parece muy fuerte la participación de la gente de acá. Primero, en principal, difundir la cultura, digamos, toda la cultura que está surgiendo de los centros culturales, de las plazas, la cultura percusiva que parece que tiene poco tiempo pero la verdad que tiene una raíz muy fuerte acá en la Argentina. Y hay un montón de grupos y cada vez son más, entonces que la cultura se difunda y que todos se acerquen, ¿no? También para todos los que participamos, digamos, activamente en el festival es como un, de alguna manera es un aval a lo que venimos haciendo que nos pongan junto a artistas tan, tan, tan grosos de afuera y bueno, para nosotros como percusionistas también es un gusto poder tenerlos acá para ver sus clases, para ver sus shows. Y con lo que es percusión la verdad que se está armando un movimiento muy interesante justamente porque se está englobando un montón de raíces de diferentes lugares. O sea, todo lo que tiene que ver con la cultura afro es un mosaico muy grande de ritmos y de culturas y la verdad que en Argentina se está respetando mucho se está trabajando con mucho cuidado eso y la verdad que se está armando un movimiento muy bueno. Fomentar la cultura principalmente. En este caso es los tambores, la percusión, que es algo que está abierto a todo el mundo que quizás hay gente que no se acerca por temor a, no sé, al tambor mismo y en realidad es lo más fácil, directo y para conectar. Así que está buenísimo que sea abierto al público, que tenga tanta apertura para todo que pueda venir toda la gente que está viniendo, está buenísimo, está buenísimo que nos podamos mostrar tener lugares, a veces no es tan fácil tener lugares para tocar y menos poder tocar para la gente gratuitamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!